Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el procedimiento para multiplicar dos fracciones mixtas este ejercicio había quedado pendiente en el último vídeo en el que vimos cómo restar dos fracciones mixtas y como decía al final el procedimiento es muy similar, de hecho es incluso un poco más simple la multiplicación que la resta vamos a ver aquí eso muy claramente, primero vamos a multiplicar 2 por 4 y sumamos 3, 2 por 4 es 8, más 3 es 11 nos queda entonces 11 cuartos, esta es la forma de convertir una fracción mixta en una fracción impropia hacemos lo mismo con la otra fracción mixta, 1 por 5 son 5 y más 3 nos va a quedar 8, entonces nos quedan 8 quintos ahora vamos a multiplicar estas dos fracciones, la multiplicación entre fracciones es la operación más sencilla de las fracciones y consiste simplemente en multiplicar el número de arriba por el de arriba, o sea numerador por numerador y colocarlo aquí arriba y el número de abajo por el de abajo, o sea denominador por denominador y colocarlo aquí abajo entonces hacemos 4 por 5, 20 y 11 por 8, 88 ahora en esta fracción vemos que ambos números son pares, así que cada número de estos tiene mitad exacta sacamos mitad exacta siempre que eso es posible, siempre que ambos números sean pares sacamos la mitad la mitad de 88 es 44 y la de 20 es 10, otra vez vemos que ambos números tienen mitad exacta así que aquí vemos que ya el 5 no tiene mitad exacta, así que aquí terminaríamos de reducir las fracciones ahora si nos fijamos esta fracción es una fracción impropia ya que el número de arriba es mayor que el de abajo así que vamos a proceder a hacer la división es decir ver cuántas veces cabe el 5 en el 22 si nos fijamos 5 por 4 es 20, es la multiplicación que se acerca más entonces vamos a poner un 4 como resultado aquí de los números enteros y lo que nos falta para 22 que son dos unidades lo vamos a poner aquí 2 quintos entonces el resultado de esta multiplicación es 4 y 2 quintos ahora intenten ustedes hacer esta multiplicación de fracciones siguiendo el mismo procedimiento y en el próximo vídeo les mostraré paso a paso cómo se realiza